Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a escribir los siguientes números en numeración romana, todos estos números que aparecen aquí. Antes de escribirlos yo les aconsejaría que ustedes intenten escribirlos y que este vídeo lo vean nada más para confirmar su respuesta, para verificar si están en lo correcto o para que sepan en qué se equivocaron en caso de haberse equivocado. Bueno, vamos a empezar entonces. Para escribir esos números en numeración romana lo que debemos tener en cuenta son los siguientes símbolos. Estos son todos los símbolos que se utilizan en los números romanos y aquí aparece el valor de cada uno de estos símbolos. La I vale 1, la V vale 5, la X vale 10, la L vale 50, C vale 100, D vale 500 y M vale 1000. Los números romanos siempre se escriben con letras mayúsculas, eso es importante. Bueno, vamos a empezar entonces escribiendo el primer número que es el 245. Los números romanos los escribimos por bloques. Empezamos escribiendo el número que aparece aquí, que en este caso es el de las centenas. Es lo primero que debemos hacer, escribir el 200. Ahorita no nos fijemos en el 45, nada más el 200. ¿Cómo escribimos el 200? Bueno, lo que vamos a hacer para escribir el 200 es fijarnos en el símbolo C, que vale 100, y como queremos escribir 200, podemos escribir dos veces la letra C y de esa manera ya tenemos escrito el 200. Pasamos al siguiente número que es el 4, este es el de las decenas. Aquí tenemos entonces el 40, tenemos 240. Vamos a escribir el 40 en números romanos. Para escribir el 40 ya no podemos hacer lo mismo de fijarnos en la X, que vale 10, y escribirla cuatro veces. Si hiciéramos esto, estaríamos cometiendo un error. Eso no es correcto. Para escribir el 40 lo que vamos a hacer es restarle 10 al 50. Tenemos el símbolo L que es 50, y para restarle 10 lo que hacemos es escribir una X antes de la L, o sea escribimos XL. De esta manera estamos restándole 10 al 50, y esto de aquí representa el 40. No podemos escribir cuatro veces seguidas un mismo símbolo, no podemos poner cuatro veces la X. En su lugar para eso tenemos la L que vale 50 y le restamos 10, y de esa manera tenemos 40. Y finalmente vamos a escribir el número 5. El número 5 directamente aquí lo tenemos, que es escribir una V mayúscula, así que simplemente agregamos una V, y de esa manera tenemos escrito el número 245. Veamos otro número. Vamos a escribir ahora el 656. Para escribir el 656 no podemos escribir la C seis veces, como les acabo de decir, no podemos repetir un símbolo cuatro veces seguidas o más. Lo máximo que podemos repetir un símbolo son tres veces seguidas. Entonces no nos alcanza con la C para escribir el 600. Lo que hacemos en su lugar es empezar escribiendo el 500, que es la D, y le vamos a sumar 100 para tener 600. De esa manera entonces aquí ya tenemos el 600. Pasemos al 50. El 50 directamente aquí tenemos que es el símbolo L, así que nada más ponemos una L. Y finalmente para escribir el 6, nuevamente no podemos escribir la I seis veces seguidas. En su lugar escribimos una V que vale 5, y le sumamos 1, y de esa manera tenemos el 6. Entonces así tenemos el 656. Pasemos al siguiente número, el 963. Empezamos escribiendo el 900. Para escribir el 900 no podemos hacer lo que hicimos aquí arriba, de poner una D que vale 500, y después agregar C. Porque tendríamos que agregar C cuatro veces. Si pusiéramos D tendríamos apenas 500 y nos faltarían 400 para llegar a 900, tendríamos que poner cuatro veces la letra C. Pero como les digo, no podemos repetir un símbolo cuatro veces o más. Lo máximo que podemos repetirlo es tres veces. Lo que vamos a hacer es al 1000, a la M, restarle 100, y de esa manera tenemos el 900. O sea, vamos a poner una C antes de una M, y de esa manera estamos restándole 100 al 1000, y aquí entonces es 900. Ahora vamos a escribir el 60. El 60 se escribe poniendo la L, que vale 50, y le sumamos 10. O sea, ponemos una L y una X, de esa manera 50 más 10 nos da 60. Y finalmente pasemos al 3. El 3 se escribe nada más esta I tres veces seguidas, y de esa manera ya tenemos el 3. Entonces 963. Ya está escrito. Pasemos al siguiente número. El número 871. Para este número sí podemos empezar escribiendo una D y agregando tres veces C. La D vale 500, nos faltarían 300 para llegar a 800, así que ponemos tres veces la C, y de esa manera 500 más 300 nos da el 800. Pasemos ahora al 70. Para escribir el 70 ponemos una L, que vale 50, y le agregamos 2X. De esta manera ya tenemos 50 más 20 nos da 70. Y finalmente el 1, que es simplemente poner una I, y ya tenemos el 871. Pasemos al siguiente número, 188. Empezamos escribiendo el 100. 100 directamente es nada más poner una C. Ahora pasamos al 80. Para el 80 vamos a poner L, que vale 50, y le sumamos 30. O sea, le ponemos tres veces X, y de esa manera tenemos 50 más 30 nos da 80. Y finalmente el 8. Para el 8 hacemos algo similar. Empezamos escribiendo una V, y le sumamos 3. Entonces 5 más 3 nos da el 8, y de esa manera tenemos 180 y 8. Ahora pasemos al siguiente número. El número 399. Empezamos escribiendo el 300, que es simplemente escribir C tres veces. Ahí tenemos el 300. Ahora el 90. 90. Para escribirlo simplemente le restamos 10 al 100. Entonces ponemos una X antes de una C. Y de esa manera tenemos el 90. 100 menos 10 da 90. Y finalmente el 9. Para el cual al 10 le restamos 1. Entonces vamos a poner una I antes de una X. Y de esa manera tenemos escrito el 9. Entonces es 399. Y finalmente el número 999. Para esto empezamos escribiendo el 900. El 900 se escribe restándole 100 al 1000. Entonces ponemos CM. De esa manera estamos restándole 100 al 1000. Y ya tenemos el 900. Ahora el 90. 90 se escribe restándole 10 al 100. Entonces ponemos XC. Y tenemos 90. Y finalmente el 9. Y finalmente el 9. Que se escribe restándole 1 al 10. Entonces ponemos X. Y de esa manera tenemos el 9. Entonces así es como se escriben los números romanos. Se van escribiendo por bloques. Siempre escribimos primero las centenas. Luego las decenas. Y finalmente las unidades. Utilizando estos símbolos mediante unas reglas muy sencillas. Que consisten en no repetir nunca un símbolo 4 veces o más. Y en que podemos restarle una unidad anterior a una siguiente. Para poder escribir números como el 4, el 9, el 40, etc. Bueno, pues ahora les dejo a ustedes unos ejercicios muy sencillos. Que son estos de aquí. Ahora ya tenemos aquí también unidades de millar. Aparecen aquí 1000, 2000, 3000. Los cuales se escriben de una manera muy sencilla. Simplemente escribiendo la letra M. Repitiéndola las veces que sea necesario. Y lo demás pues ya vimos como se escribe. Entonces los invito a que ustedes realicen estos ejercicios. Y ya en el siguiente vídeo verifican sus resultados. Si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like. Suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.